Hablábamos de, si funciona todo, hablábamos de la posibilidad de la interacción entre el medio ambiente y la genética. Uno dice, yo tengo un gen que me va a provocar tal cosa. Un gen de una enfermedad, un gen de una característica. No es tan así la cuestión. Todos creíamos que era inexorable, indeclinable. No, no, hay posibilidad de cambiar, no la información, sino la posibilidad de que se presente en una persona esa característica. ¿Hay posibilidades? Vamos a ver, vamos a explicar. Primero, hay un gen identificado que se llama, el nombre es 9P21, es el nombre del gen, digo para poner un nombre, que es el principal marcador de enfermedad cardiovascular. Si usted tiene ese gen, tiene muchas posibilidades de tener enfermedad cardiovascular. ¿Qué hicieron? Un trabajo en el cual les dieron de comer a unos con una dieta tradicional y a otros con una dieta con un alto consumo, alto consumo de frutas y verduras. Y esto hizo que se debilitara el efecto del gen que marca cardiovascularmente a las enfermedades. Como nosotros le hagan muchas frutas y verduras. Pero cuando dice alto consumo, que es 500 gramos por día mínimo. Sí, como decíamos, 3, 4 frutas y 400, 500 gramos. No, usted los cumple, pero... No, yo también los cumple. Discúlpeme, el gen suyo, está borrado. El gen ese mío está chiquito así. De manera tal que decir que podemos modificar cómo venimos marcados, ahora parece ser posible. Con la alimentación. A través de los hábitos de vida, a través de la alimentación, a través... En este caso de la alimentación, pero también de otros hábitos saludables como puede ser la actividad física. Y en la última imagen, quiero decirles que las personas tenían un riesgo similar luego de haber consumido esta dieta, de sufrir un ataque al corazón, que los que no tienen este gen, igualaron el riesgo. Si yo no tengo el gen, tengo el mismo riesgo de una persona que tiene el gen, pero que come mucha fruta y verdura. De manera tal, que esto es lo que nosotros conocemos que se llama epigenética, ese es el nombre técnico, y es como se van cambiando algunas pequeñas modificaciones que hace. El ambiente sobre nuestro genoma. Es decir, un dato fantástico, espectacular, porque también esto después de empezar los estudios, con el cáncer, que ya tenemos algunos datos muy positivos con respecto a eso, que me parece que son trascendentales. ¿Algún tipo de fruta y verdura en especial o no? No, variedad. 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 Mucho color, cada color tiene una propiedad, cada color tiene una acción, una sustancia, un fitoquímico, un polifenol distinto, entre frutas y verduras. ¿Las nueces son tomadas como frutos? No, pero, sí, bueno, puede tomarlo. Acá hablamos de frutas frescas y de verduras. Y verduras. Pero las nueces son muy importantes. Y quiero conseguir, todavía no puedo conseguir, un árbol de granada. Ah, de granada. ¿Qué puedo conseguir? No, si hay, ya voy a recordar en qué barrio vi. Compro. Ah, ¿quiere comprar? ¿Quiere comprar o quiere...? ¿O quiere ir a robar una granada? ¿Y en el mercado no va a ganar? Robar una granada me encanta. Bueno, si quiere robar, yo le digo dónde hay. Y mi mamá me retaba hablando de la mami, porque uno llega con los dedos rojos. Ese color rojo de la tinta esa que dejamos nosotros, eso es lo que le hace bien al cuerpo. En barrio San Martín, cuando nos subimos al paraíso a comer granada, No toda granada es el paraíso. No, pero a granada le llevábamos una vuelta. Bueno.